¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en donde les quiero enseñar a continuación las primeras imágenes del prototipo de cómo van a ser las máquinas de Fórmula 1 de cara a la siguiente temporada 2022 con el que se va a cambiar radicalmente el diseño de los monoplazas de cara a este nuevo modelo. El próximo año 2022 que como sabemos se presentó hoy de manera oficial en el circuito de Silverstone y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno acá podemos ver la primera imagen de este prototipo que de este prototipo Fórmula 1 de cara a la nueva temporada 2022 y aquí podemos verlo precisamente en el circuito de Silverstone donde va a ser la nueva versión 2021. 2021 el Gran Premio de Gran Bretaña vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno bueno acá podemos ver a todos los pilotos de todas las escuderías posando con este prototipo. Bueno y acá podemos ver a todos los pilotos de todos los pilotos de todas las escuderías posando con este prototipo. Bueno y acá podemos ver a todos los pilotos de todas las escuderías posando con este prototipo. Bueno y acá podemos ver a este mismo coche precisamente desde el costado izquierdo también pero visto de frente. Bueno podemos ver que es distinto tanto en el alerón frontal como en el posterior. Bueno el halo también es diferente. Las llantas también son diferentes al igual que los neumáticos. Vamos a pasar a la siguiente imagen y aquí podemos ver otra imagen más del Monoplaza también desde el costado izquierdo y visto de frente. Bueno y acá podemos ver en detalle lo que es uno de los precisamente una parte del alerón frontal del prototipo. Bueno y acá podemos ver al coche visto de frente. Bueno y acá podemos ver al vehículo visto desde la parte posterior, la parte trasera. Bueno y acá podemos ver el neumático delantero izquierdo del coche. Y aquí el neumático izquierdo trasero de este prototipo. Eh, perdón. Eh, no, eh, ahí, ahí terminó. Bueno, finalmente esas eran todas las imágenes que quería mostrarles. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao. Vamos a hablar. Gracias.